¡Aquí hay un Havok! ¡Aquí veo un Evo Escudo! ¡Nivel 2! ¡Aquí hay una motila! ¡Nivel 2! ¡Aquí hayential munición! ¿Se ve un? ¿Nicicas...hay una risa? ¡Sí! ¡Atención, Newti! ¡Aquí ha pasado una panda denegados! Vamos a caerle de una vez Atención, anillo en movimiento Se ha proclamado una nueva parca Nueva parca, nuevos datos Aquí hay una Spitfire Lo necesito Se ha colocado un pack de supervivencia Se está cayendo un pack de supervivencia desde... Colocando un portal Se me ha cajado en la cara Loco por hoy, chero Vamos a caerle de una vez Solo estoy recargando mis oscuros Recargando, eliminé a un pardillo Me están disparando ¿Qué culo tenía ese? ¿Ya han caído la mitad de los pelotones? Perfecto Nueva parca Atentos, aquí hay una mochila Aquí hay una mira Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 No quiero un acelerador Toma Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Gracias ¡Ay! Pensé que me hubieran matado No llegaron Mira, me asusté, loco Susté el control Mira, droga, sí 39, 39 La life está rota No, 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 no Maldito Y con rapid fire Entonces Es de famosos, cuatro gente viendo. ¿A quién le he disparado? No te escucho con el hotel, bro, o lo vas a tener en el hotel. No hay baliza por ahí. Ah, pues tiraste un portal ahí. Bárbaro. Bárbaro. Dime algo que te estoy elogiando. No, pero esa loba estaba bien estúpida, ¿viste? Ella ni sabía a quién le estaba disparando. Para mí que era nueva esa loba, loco. Ya, no va a tiempo de... Yo no lustía, loco. Voy a ver porque tengo que agarrar esa mochila legendaria, sí o sí. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada que hacer. Llega un pack de supervivencia. No hay nada que hacer. Oh, gracias. Aquí hay una batería para escudo. He encontrado sinistros extraños. Aquí hay un flatline. Aquí hay una mastic. Aquí hay un half-stack. Aquí hay munición de... Aquí hay una triple-take. Eso me irá bien. Aquí hay munición de escopeta. Aquí hay una mira. Corto alcance. Me pierdo en el espacio. Medio siglo de nada. Y mira qué lío me encuentro al volver a casa. Aquí hay munición de escopeta. Por todas las estrellas. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí hay un enemigo. Aquí hay un botiquín. ¿Dónde está? Estoy rejuveneciendo. Contactando con el enemigo. Abriendo fuego. No, hombre. Con Cristo, yo soy el espudo. No me agarres. Me están dando. Solo estoy recargando mis escudos. Recargando mis escudos. 45 segundos Los tumbaste Aquí, aquí, aquí Cogí portal, cogí portal Un malo, fuera de nuestra orca, granada de tercita lanzada Voy contigo, peca 10 segundos, para que Recargando mis escudos, enemigo eliminado Abajo Necesito recargar mis escudos Alguien necesita una ayudita Me estoy curando Un pardillo, y lo tenemos encima Aquí hay una amenaza Y otro pelotón Enca 2 Más gente ahí, curense Mirada al cielo Un pack de supervivencia Recargando Gracias Enemigo eliminado Aquí hay una amenaza Están lanzando el estrope Allí hay un blanco Voy contigo ¡Mira droga aquí! ¡Puérate aquí! ¡Puérate aquí! ¡Puérate aquí! Allí hay un enemigo ¡Necesito recargar mis escudos! Son puchelote en Pikachu Me的 a me ¡Enemigo derribado! ¡Bien! Tengo mochila legendario Boccan lanzo ¡Revivieron! ¡Revivieron, revivieron! Por aquí Por aquí creo que revivieron El anillo está cerca, Encantos, y tenemos 45 segundos de tiempo libre Voy a coger soba 30 segundos, el anillo está cerca Voy a entrar en fase Nos va a golpear un pulso electromagnético Instalando un portal De que tú le rompes el escudo a uno lo puchan Ok, voy con todo Lo maté ya En el close Sois los campeones de Apex GG, GG, super GG Ojo Mate los Ese daño lo hice al final GG, eh Super GG No, 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 no Gracias.